Ya llega Chichi el amoroso, por donde va con su mirada hace caricias. Chichi el amoroso, conquistador y seductor, repartiendo delicias. Dispiesta cada vez que canta él, ya trae una caprese, esposo de mío. Ya llega Gigi Giuseppe, pero todo el mundo le llamaba Gigi el cariñoso. Traía locas a las mujeres, a todas. A la del panadero que cerraba la tienda los martes para... A la del notario una santa que nunca había faltado a su marido ni con el pensamiento. Y a la viuda del concejal que no llevaba luto porque no le sentaba bien el negro. A todas y a mí, hasta que un día... Llegó una americana, perdió la otra montana, y le propuso irse a Hollywood. Porque allí tú serás, el más guapo galán. Le repetía ya sin respirar, con qué gran emoción. Todas en la estación, sacamos los pañuelos en el adiós. Y le damos por él, porque tierra también... América rendida a sus pies. Y cuando allá llegó, a todas les gustó... Ya llega Gigi el amoroso... Por donde va, consumirá, hace caricias... Gigi el amoroso... Conquistador y seductor, repartiendo delicias... Pues nada va a llegar y al descanto... Ya está, luna que abre, esposo de mío... Mucho tiempo pasó, desde que se marchó... No news son buenas, no se llegó a decir... Nuestra vida cambió, la alegría se fue... Vivimos solo por sobrevivir... Y a pesar de saber, que está lejos de aquí... A veces nos parece oír su voz... Y un suspiro también, que nos llega de ahí... Volando en su nostálgica canción... Conquistador y seductor... Con sus cabecas... Gigi... ¿Estás ahí escondido? No te ha ido bien por allá, eh... Pero Gigi... ¿Qué pensabas? Llegará a caso a ser Gigi el americano... ¡Má Gigi! ¿A quién se le ocurre? Tú eres Giuseppe, Fabrizio, Lucas Santini... Y eres Napolitano... Helbantes, Gabriel, Adolesaines... ¿Tú oír esto? ¿Los oír, Gigi? Es tu público... Público, no te vayas, están todos aquí, han pedido reconocerte en la estación. Gigi, canta, canta Gigi, canta para ellos, canta para mí que no he sabido nunca más que hablar. Venga, canta, eso Gigi, eso, bravo, aquí es en tu casa. O donte en la con tu mirada, si car Rose. Gigi RDRICK, ¿Cesadina, qué salida scendi? Y ha arribado Gigi D Vä 있지, la pantera, y un poco más que ha llegado a mí que no he sabido nunca más. Chichir amoroso, por donde va consumirá, hace carismas, Chichir amoroso, conquistador y seductor, repartiendo carismas.